En la inclusión, estamos trabajando fuertemente con personas en situación de discapacidad, sus familias, empresas y todo el ecosistema que se relaciona con la inclusión, permitiendo generar puestos de trabajo a través de ciertos programas, de ciertos desarrollos y seminarios que realizamos. Por otro lado, también encuentros de inclusión donde se solucionen dudas indeseables de este tema. Y por último, también inclusión social a través del arte, a través de la cultura, pudiendo mostrar los talentos de nuestros jóvenes, los talentos de nuestros niños, a través de una pieza de arte y mostrarle a la sociedad que ellos sí pueden, y que todos nosotros aportamos de una manera distinta al ecosistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de pintura y bueno también acá salgo yo a mí me gusta trabajar social porque a mí me ayudan a trabajar mejor y que me pueda armar como un equipo lo más importante que ha quedado me desarrolló como artista